Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos verdes como las del mar Tu cuerpo de palmera y tu risa tropical Oye morenita lo que dice mi cantar Cuando tú seas mía al Caribe te voy a llevar Oye morenita lo que dice mi cantar Cuando tú seas mía al Caribe te voy a llevar Oye morenita de ti estoy enamorado De ti estoy enamorado porque estoy ilusionado Oye morenita de ti estoy enamorado Enamorado estoy de ti por eso al Caribe te quiero llevar Ya tú ves Tristes son las horas cuando tú no estás aquí Pero miro al cielo y entonces te veo venir Oye morenita nunca te voy a olvidar Yo quiero llevarte conmigo para Yucatán Oye morenita nunca te voy a olvidar Yo quiero llevarte conmigo para Yucatán Oye morenita de ti estoy enamorado De ti estoy enamorado porque estoy ilusionado Oye morenita de ti estoy enamorado 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 estoy de ti por eso yo te quiero conquistar Morenita de ti por eso yo te voy a olvidar Oye morenita de ti estoy enamorado Y tú y tú y tú me tienes loco, loco, loquito, loquito de amor por ti Ahora todo mundo con las manos arriba Y esas palmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!